Las marcas de automóviles se encuentran ante un cambio de paradigma. Para muchos usuarios, la propiedad de un vehículo ya no es una prioridad. Los distintos estudios que manejan los fabricantes así lo dejan entrever. Dentro de algunos años se van a convertir en empresas de movilidad. En la actualidad, el renting o el leasing se han convertido en opciones cada vez más utilizadas y también está ganando terreno la opción del coche por suscripción. La manera más sencilla de entender este servicio es saber que funciona como cualquier otra suscripción, se paga por el uso, tal y como sucede por ejemplo con Netflix o HBO. El conductor paga por la utilización del coche y se puede dar de baja en cualquier momento. Los vehículos están sujetos a unos contratos exclusivos en los cuales los conductores asomen el pago de unas cuotas durante un tiempo indefinido. En contraprestación, el usuario dispone del vehículo con una serie de beneficios, mantenimiento, reparaciones e ITV incluidas, entre otras. Los clientes pagan una tarifa mensual sin entrada, gastos adicionales o cuota final. La principal ventaja de un coche por suscripción es despreocuparse de las vicisitudes asociadas a la compra de un automóvil. Con la suscripción, el cliente gestiona el registro por internet y selecciona el periodo de uso y los kilómetros. Posteriormente recibe el coche en su domicilio y comienza a disfrutarlo. Los únicos gastos asociados serán el combustible, los peajes y las multas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!